Las cocineras Ah, yo quiero pastel Leslie ¿Y qué haces Leslie? ¿Cómo va el asunto? Repartiendo pastel Eso es todo Aquí tenemos Gila ¿Y cómo va el asunto Gila? Muy suave Muchos niños Ay, qué bueno ¿A dónde va? Oiga, ¿a dónde va? ¿Usted quién es? Paola ¿Y qué onda? ¿Usted qué hace Paola? Ay, ¿verdad? Ok, gracias Veamos, veamos, veamos ¿Usted quién es? Gila Lavander ¿Gila Lavander? Ah, usted es la mamá de Gila, ¿verdad? Sí Ah, ok Ah, sí ¿Cómo va el asunto Gila? Muy suave Qué bueno Este Luego, luego, luego nos arreglamos Luego hablamos Veamos, este ¿A quién tenemos? A Juliana ¿A Juliana? ¿Sí? ¿Qué le ha parecido al evento, Juliana? ¿A Juliana? Sí Qué buena, Juliana Ay, también Ay, sí, ¿verdad? Sí, este Es que Los pequeños son niños Los niños son niños Entonces Hasta uno también Nosotros, ¿no? Pero este En cuerpo grandote, ¿no? Pero este No, pero qué bueno este Y aquí tenemos a Ay, sí, no suena Pero la estamos tomando de espalda Y aquí tenemos a Libertad ¿Libertad qué? Zamorano ¿Y qué onda Liberco? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va el asunto aquí? Ya casi terminamos de partir todos los pasteles De partir todos los pasteles Veo que todavía faltan más cosas todavía Aquí en este evento del Día del Niño Aquí en Cananea Este Y pues muchísimas gracias A todas estas A todas estas personas A todas las señoras Que nos han estado apoyando aquí Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil Ah, qué bueno Qué bueno Pues felicidades a todas Ah, y acá tenemos a ¿A quién tenemos aquí? Allá está Allá en la hospital ¿Quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? A Jacobo ¿A Jacobo? A Olivia ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Se la estás pasando? No, 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 no Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué bueno Gracias, Jacobo Y acá tenemos a Olivia ¿Qué onda de Olivia? ¿Qué haciendo, eh? Repartiendo comida ¿Eh? Repartiendo comida Repartiendo comida Y, este, y Ah, pues gracias a todas Soy Janet Janet, ¿qué onda, Janet? ¿Y tú qué ondas? ¿Qué, qué, qué has hecho aquí, ahorita? ¿Qué hice? Eh Repartí sodas hasta que se acabaron Hasta que se acabaron Las sodas, pues claro Te las tomaste todas, ¿verdad? Ya me las tomé Pues di, no dejaste ni una Ni para mí me dejaste soda Yo no he tomado ni soda Ni algo Ajá, ajá Bueno, eso es lo que dice ella, ¿no? Pero bueno, vamos a creerla, sí ¿Quién tenemos aquí? Yo ¿Quién es yo? Talia Talia Hija de Octiva de Libre ¿Eh? Hija de Octiva de Libre Hija de Octiva de Libre ¿Qué? Oye, pues estás muy grandota Para ser hija De Libre O Libre es muy grandota No, es que me tomas los cinco Ajá, pues Oye, ¿qué onda? Platícanos ¿Por qué este evento? Porque, porque está muy dura la crisis aquí en Cananea Ajá Estamos ya dos años con la huelga de la compañía ¿Qué? ¿Ya? Él es mi novio Ah, ok Estamos dos años ya con la huelga de la compañía Y pues no hay trabajo, no hay dinero Y los niños no tuvieron su postrada en diciembre Y decidimos hacerme algo con Jerry el mejor Y con esta de la cruz ropa y armadillo que quise ayudar Que bueno ¿Te ha gustado el evento? Sí, está muy padre Sí ¿Qué más te ha gustado? Los niños A los niños Vinieron muchos ahora, ¿verdad? Míralos, están con Moisés, con el payasín Bodoquito ¿Bodoquito se llama? No sé Pero sí A ver, muchas gracias, Janet Gracias a ti Bye ¿Te ha gustado todo el evento? ¿Qué te ha parecido? Muy padre, mucho calor ¿Lo volverías a hacer? Sí Sí Porque la gente que ha entrevistado Me ha dicho que lo quiere volver O sea, que se revista más seguido Que bueno Muchas gracias, Talia Y gente como tú Necesitamos aquí en nuestro país Y en nuestro estado Y aquí en la ciudad Así es, gracias